Música Sigue siendo complicado el reordenamiento del tránsito en Villa Regina por ser una localidad que es atravesada por la Ruta 22 Allí se pueden observar innumerables infracciones a diario especialmente en la rotonda de acceso a la localidad Lo más complicado lo tenemos en la parte sureste de la ciudad donde tenemos muchas diagonales La complejidad de la Ruta 22, bueno, va a haber que empezar a trabajar con reducidores de velocidad tanto con vialidad nacional porque, bueno, esto da que cuando uno encuentra una luz verde es no respetar los límites de velocidad Música Es algo que vuelvo a repetir, hay que empezar a trabajarlo con vialidad nacional lo que va a implementar un tiempo, no sé si a corto, mediano o largo plazo pero bueno, hay que por lo menos tomar las iniciativas Música En realidad tenemos muchos reclamos por la cantidad de vehículos que están en estado de abandono en la vía pública y camiones acoplados que se desenganchan y se dejan por días estacionados y por ahí es un impedimento o un obstáculo, como lo dice la ley la ley de tránsito entonces, bueno, estamos trabajando sobre eso no es solamente ir a... porque a nosotros nos molesta sino porque al mismo ciudadano, al mismo contribuyente a nadie le va a gustar que te paren un vehículo y se lo deje en semanas o un vehículo de gran porte, ¿no? ¿Cuánto sale a cero y el carnet? Si estamos hablando hoy por hoy un carnet está saliendo en 580 pesos, un carnet común también estamos en tratativas de que todo aquel que saque una licencia de conducir o vaya a adquirir una licencia de conducir para transporte de pasajeros especialmente tenga los conocimientos básicos de un RCP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!